Oración para pedir gracias y protección para una abuela. Oh Dios Todopoderoso, Padre de bondad y misericordia infinita, acudo a Ti con un corazón lleno de amor y preocupación por mi querida abuela, quien ha sido un pilar de fuerza y ternura en mi familia. En Ti confío plenamente para solicitar Tu protección divina, y las gracias necesarias que aseguren Su bienestar y felicidad. Señor, fuente de toda vida y salud, te ruego que cuides de Su bienestar físico. Protege Su cuerpo de las enfermedades, fortalece Sus huesos, revitaliza Su energía y otorga claridad a Su mente. Que cada día pueda levantarse con renovado vigor y gozar de una salud que le permita disfrutar plenamente de la vida y de los suyos. Envuelve a mi abuela, amado Padre, en el manto de Tu protección celestial. Guarda su hogar y su corazón de cualquier adversidad o peligro. Que los ángeles custodios que Tú designas estén siempre a su lado, guiando sus pasos y defendiéndola de todo mal que pueda acecharla. Te suplico también, Señor, que le concedas la serenidad y la paz que superan todo entendimiento. Que en los momentos de soledad o preocupación, puedas sentir la calidez de Tu presencia consoladora, recordando que nunca estás sola, pues Tú estás con ella en cada respiro y en cada instante de su vida. Otorga a mi abuela la gracia de una fe firme y activa. Que su oración sea fuente de consuelo, y que en la Sagrada Eucaristía encuentre la fuerza y el alimento espiritual que sostiene en su alma. Inspírala a confiar en Ti en todas las circunstancias y a entregarse a Tu voluntad divina con corazón agradecido y esperanzado. Señor, te ruego que bendiga sus días con momentos de alegría y satisfacción. Que las risas de sus nietos y el cariño de sus hijos sean constantes recordatorios de Tu amor y Tus bendiciones en su vida. Inspíranos a nosotros, su familia, para que siempre le mostremos el respeto, la atención y el amor que ella merece. Finalmente, Padre Celestial, te doy gracias por todos los años que hemos compartido con ella. Gracias por las lecciones de vida, por su amor desinteresado y por la sabiduría que generosamente ha impartido. Continúa, por favor, derramando Tus bendiciones sobre ella, y permite, que todos los que la rodeamos seamos testigos de Tu amor y cuidado a través de la gracia que le otorgas cada día. Amén.